Nos encontramos dentro de la comuna Palmar exactamente en la primera entrada hacia el colegio, en este sector que va hacia lo que sería el barrio Cruce de Palmar, pues donde lamentablemente ha existido, pues en este caso, un sicariato. Por ahí vemos a una persona que se encuentra, pues en este caso, tirada en la calzada, se encuentra tirada en la calzada, es una persona de sexo masculino, ya estábamos conversando un poco con los agentes de tránsito del ATM, pero pues lastimosamente aún no tienen indicios de quién se trataría. Estamos en el Cruce de la comuna de Palmar, donde pues lastimosamente se ha suscitado este hecho lamentable, que lastimosamente pues se ha venido trascendiendo en lo que sería la provincia de Santa Elena. La comuna es una de las primeras, pues en este caso, de las primeras personas, bueno, las primeras víctimas al estilo sicariato dentro de nuestra comunidad, bueno, es la primera persona para las personas que ya estamos pues informando. Este es el reporte pues que se tiene, vamos a guardar un poquito de respeto, ya que nace, ya sea una persona prácticamente sin vida dentro de la comuna de Palmar. Se encuentran esta persona tirada al lado izquierdo en la primera entrada del barrio Cruce de Palmar. Ahí está una persona que pues ya lastimosamente está pues en este caso tirada en la calzada, ya la policía pues está ubicando en este caso el cerco para evitar pues que las personas ya se acerquen un poco. Y en este caso las personas ya tengan el espacio correspondiente. De la misma manera estamos pues esperando la información oficial de la policía nacional. Estamos esperando la información oficial pues de la policía para que nos, en este caso, nos dé la información pues oficial. Por ahí pues las personas nos comentaban que bueno, se habían escuchado varias detonaciones en lo que sería el barrio Cruce de Palmar. Y de la misma manera pues inmediatamente al tenerla activada pues en nuestro medio, pues nos informaron que sí se trataría de una persona pues que lamentablemente ustedes la pueden observar en nuestras cámaras pues que fue asesinada al estilo sicariato. Sicariato. Entonces, lamentable, lamentable, lamentable este hecho que bueno, en este caso, ha ocurrido dentro de la comuna de Palmar. Lamentable y lastimosamente pues es algo pues que pasa en la provincia de Santa Elena como tal pues entonces vamos a tratar de esperar pues en este caso la información oficial de la policía nacional pues hasta que se pronuncie de la misma manera pues que ellos puedan pues en este caso llevar los indicios de esta noche bueno, dentro de la comuna de Palmar. Lastimosamente ya la persona ya se encuentra sin vida. Se presume que la persona ya con estos indicios balísticos pues podemos darnos cuenta y observar pues que la persona había venido o había tratando de huir y pues a medida que iba avanzando, a medida que iba pues corriendo, en este caso se pudo escapar, pero lastimosamente no obtuvo la suerte, la cual pues prácticamente a unos 100 metros pues acabó con la vida de esta persona. Bueno, ya en este caso llegó lo que sería la policía nacional para poder, a ver, a buscar, bueno, hacer el levantamiento en este caso del cadáver, hacer el levantamiento, pues ya aquí podemos apreciar el levantamiento en este caso de la provincia de Santa Elena, exactamente en la zona norte de la ruta, la Espondilus, en lo que sería la comuna de Palmar. Señor, buenas noches, un ratito para redes sociales, este, ¿cuántos indicios balísticos puede encontrar en este caso? Bueno, como usted se dio cuenta, las unidades especializadas han llegado acá, ellos están realizando la investigación, no le podría ayudar ese dato a este momento porque todavía está en investigación. ¿Una persona de sexo masculino? Sí, una persona de sexo masculino, aparentemente unos 25 a 27 años, test trigueña negra, eso es lo que se pudo observar a este momento. Como le digo, los datos particulares podría darle ya el día de mañana a las unidades especializadas. La listo mismo. Muchas gracias.